Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía bávara BMW, porque con sabemos BMW va a lanzar una copa monomarca con su modelo M2 CS Racing como protagonista y bueno, como sabemos la versión de carreras de su máquina M2 CS va a tener su propia competencia durante las siguientes tres temporadas y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, ya ocurrió un año desde que el fabricante bávaro automovilístico BMW diera a conocer su modelo llamado M2 CS Racing aprovechando la llegada de la versión más salvaje de su máquina compacta deportiva de calle, es decir, el sedán deportivo M2 CS bueno, como sabemos la variante de carreras fue diseñada para ser un vehículo totalmente veloz que permita a muchos entusiasta iniciarse en el automovilismo y ahora puede presumir de ser, de que este modelo puede ser el protagonista de una categoría monomarca que tiene preparada la automotriz con cuartel central domiciliado en Múnich bueno, según la mismísima automotriz BMW el M2 CS Racing va a tener su propia serie de carreras automovilísticas en precisamente en el circuito alemán Nürburgring, o sea, el Nordschleif reemplazando a la actual máquina M240 y Racing Cup y bueno, además la marca automotriz alemana espera que esta nueva competición se lleve a cabo durante los siguientes tres años es decir, para las temporadas de los años, entre los años 2021 y 2023 bueno, además la compañía francesa fabricante de neumáticos Michelin también va a ser otro de los grandes protagonistas porque va a tener como responsabilidad en exclusiva de ser proveedor de neumáticos para todas las máquinas participantes bueno, y esto fue lo que dijo el CEO de la filial deportiva de BMW o sea, BMW M Marcus Flash estoy encantado de que ahora podamos continuar la tradición de una clase propia de la Copa BMW en 2021 con el BMW M2 CS Racing como sucesor del BMW M240i Racing desde cero, nuestro nuevo automóvil de nivel de entrada que BMW M y BMW Motorsport desarrollaron juntos en mucho más que un coche de carreras de pura sangre de su predecedor esto se debe a que BMW MGMBH proporcionó una base perfecta con el BMW M2 CS bueno, otra de las, una de las grandes novedades de esta categoría en su filial de dos clases de rendimiento como sabemos, este modelo se puede configurar como una máquina de tipo licencia B que tiene como potencia 365 CB y otra como licencia A que tiene como potencia 450 caballos bueno, de esta manera los participantes en la pista Nordschleif van a tener la oportunidad de dar sus primeros giros en el camino hacia el nivel superior mientras que los pilotos más experimentados van a disponer de una versión que sea más prestacional que les permita sacar sus mejores habilidades al volante bueno, la nueva BMW M2 CS Racing va a tener un premio de 100 millones de euros que la misma compañía automotriz alemana va a otorgar a los 5 mejores conjuntos y un bono de neumático de competición de parte de la francesa Michelin para los 3 mejores en cada competencia bueno, esto equivale a un valor aproximadamente de 28.000 euros en el transcurso de la campaña bueno, y esto es lo que dijo también Flash para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la versión de carreras del BMW M2 CS tendremos coches de dos niveles de desempeño diferentes por primera vez en la historia de la Copa esto permitirá que los novatos de Norshleif y los pilotos experimentados muestren su habilidad al volante me complace especialmente que al concluir el contrato con los representantes del VLN podemos ofrecer a nuestros clientes seguridad de planificación durante 3 años con Michelin también estamos encontrando un socio de neumático fuerte y muy familiar para el mismo periodo eso es más importante que nunca lo que actualmente es un momento difícil para el automovilismo bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao